Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión es un video un poquito diferente que tiene que ver con Premiere Pro, que es un programa para editar video y audio. En este caso yo estuve batallando en la mañana para editar los videos de inglés, donde tengo que colocar texto. Entonces, para eso hice este video, por si alguien más tiene ese problema, lo pueda solucionar de manera rápida. Bueno, cuando voy a tratar de crear un texto, por ejemplo, vamos a ver qué dice esta frase. Entonces la frase dice, I'll come back later, ¿no? Entonces lo primero que hacemos, obviamente aquí tenemos la T, le damos clic, que es para texto, ¿no? Le damos con el cursor a la pantalla y ya me sale este recuadro rojo y ahí empiezo a escribir. En este caso dije, I'll come back later. Ahora, podemos ver que aquí ya no me alcanzó, entonces lo único que hago es Enter, porque en este caso quiero seguir agregando. En este punto no hago absolutamente nada más que seguir escribiendo. Y después, ahorita les enseño el truco para evitar que tengamos ese problema, ¿ok? O sea, cómo corregirlo. I'll come back later. Regresaré. Después. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para corregir esto? Nos vamos, ya pasamos del texto, nos vamos automáticamente al Selection Tool, que es este como arrow. Le doy clic y ahora sí, vengo y hago esto. Y ya después yo lo puedo colocar arriba, abajo, en medio. Y se fijan, mi pantalla sigue funcional. Ok. Y ya nada más vengo y estiro con esta flechita roja, hacia donde quiera que quede. Por ejemplo, creo que se termina. Y cuando estamos editando audio, aquí abajo nos aparece lo que son los waves del audio. Y ya nada más, por inercia, volveré más tarde. Por ejemplo, aquí. Ya sé que ahí termina y utilizo el Razer, que es para básicamente cortar. Y se fijan aquí, el audio es bastante cortito. O sea, son bien chiquitas las... Estas, se puede decir que líneas, estas están más rellenas, más altas. Entonces, quiere decir que ahí es solo audio, se puede decir que basura, audio que no nos sirve. Por ejemplo, escuchemos. Ok. Entonces, ya sé que tengo que borrar eso. Entonces, ya puse esto y me voy otra vez a la flecha. Y le doy Delete, que es borrar. Y ya nada más vengo con el cursor y acomodo acá. Y así continúo editando lo que es el audio, ¿no? Entonces, aquí lo que hice es estirar nada más mi texto para que quede totalmente aquí, hasta donde se termina la frase. Volveré más tarde. Y después ya viene la siguiente frase y hago lo mismo, ¿no? Ahora, aquí tengo básicamente abajo, en verde, tengo mi audio. Y arriba tengo este de aquí, que es básicamente una foto que he tomado. Vamos a ver cómo se ve esto. Y es simplemente un background de cualquier foto, la he acomodado. Y aquí muevo donde dice Scale, para acomodarle exactamente los colores que desee utilizar para el fondo, ¿no? Entonces, este vendría a ser el fondo. Y luego, arriba del fondo, es donde coloco el texto, ¿no? Entonces, si yo me voy para acá arriba... Regreso. ¿Ok? Entonces, ahí lo corregí, regresando acá al editor, ¿no? O sea, cuando te pases los problemas de pantalla con el mercado. Va a ocurrir nada más la Reset to Save Layout. Y de esta manera huele sorpreso. Que, bueno, si has utilizado este tipo de programas, te vas a dar cuenta que de repente te atoras en algo y, pues, bueno, tienes que figurar cómo hacer. Lo que quería hacer era esto, ¿no? O sea, levantar para que podamos ver que aquí vamos creando las capas, ¿no? Aquí tengo una, aquí tengo la siguiente. Si quiero colocar algo más, sigo, obviamente, agregando, digamos, que arriba, digamos, que quisiera hacer esto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, volvamos para acá, a donde estábamos al inicio. Y, ¿por qué les dije esto del texto? Porque a mí me estaba ocurriendo el siguiente error. Vamos a ver cuál era ese error. Entonces, digamos que esa es la frase. Yo venía para acá y ya quería escribir. De repente que no me funcionaba. Entonces, le estaba dando click. Vamos para acá. Entonces, yo vi, me fijaba que era primero muy grande la letra y que se me acababa, obviamente, el espacio, ¿no? Entonces, mi primera inercia era venir y cambiarle aquí, pues, ahora sí que el tamaño de la letra para que me alcanzara. Y después me pasaba que ya no se miraba absolutamente nada. Y cuando venía después con esto, miren lo que pasa. O sea, como que... Y después yo batallando cómo acomodar esto y una y otra vez el mismo error, ¿no? Entonces, no sé exactamente por qué pasa esto. No sé si exista otra forma de corregirlo, excepto la forma que encontré, que es al momento que estamos poniendo texto. Entonces, yo lo que hago, vengo y borro aquí, ¿no? Empiezo otra vez, pero sigo los siguientes pasos. Primero escribo todo mi texto. Es decir, creo que dije I'll pay you tomorrow. I will pay you tomorrow, ¿verdad? Entonces, o sea, yo escribo todo mi texto. Ahí la idea es que yo no venga y mueva nada de acá, sino hasta que termine de escribir todo mi texto, que es lo más fácil. Después ya vengo y utilizo el cursor. Pero no lo hago hasta que termine mi texto. De esta manera, evito ese error que vimos hace ratito. Pay you tomorrow, te pagaré mañana. ¿Ok? Digamos que ese es mi texto, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora, ya utilicé todo lo que es texto, ya escribí acá. Ahora sí, ya que tenga todo ahí en la pantalla, vengo ahora sí, utilizo el cursor. Es decir, no vine automáticamente y piqué nada acá, en los efectos, ni en la escala, ni nada. Sino con el cursor yo acomodo la escala, acomodo lo que tengo acá. Ahora, ¿por qué funciona? No lo sé, solo sé que funciona. Entonces, y esto yo lo puedo poner aquí, acá, donde sea realmente, sin tener el error que les mostré hace un ratito. Entonces, ya una vez estoy aquí, volvemos a repetir los pasos. Me fijo hasta dónde termina el audio. Para no perder tanto tiempo, yo más o menos le hago un cálculo que aquí va a estar. ¿Por qué? Porque hay un espacio más grande de aquí, aquí es el espacio más grande, y quizás esto sea como basura. Es decir, audio que no nos sirve, o quizás sea audio bueno, pero usualmente cuando es audio bueno, los waves, que son estas olitas de audio, suelen ser más constantes y grandes. En este caso, esto parece que no. Entonces, esto probablemente es el micrófono moviéndose, o algún sonido que se filtró durante la grabación del audio. Entonces, yo ya vengo. Ahora, si tú quisieras ser todavía mucho más perfeccionista, podrías quitar este audio entre medio. En este caso, yo lo dejo. Es como un pequeño espacio para pensar, de una frase a otra. Veamos. Yo te pagaré mañana. O sea, no se me hace tan extremo. Entonces, yo nada más vengo y ya quito aquí. ¿Vale? Y corto, como les digo, el micrófono moviéndose. Y estas cositas son importantes porque nos van a ahorrar tiempo al momento de hacer la edición. Entonces, yo vengo, utilizo el cursor, selecciono y quito esa parte. Ya nada más vengo y coloco la siguiente frase. Entonces, ahora, si yo hago esto con el texto, perdón. Ok, ahí está. Se tardó un poquito mi computadora. Ahí se acaba el texto. Entonces, yo tengo que asegurarme que yo recorro el texto hasta donde está mi línea. Y por eso me gusta utilizar esta flechita roja porque me ayuda. Si fijan aquí, ya me indica dónde voy a frenar. Y luego ya vengo a la siguiente parte y repito el mismo procedimiento. Bueno, espero este video les haya sido de mucha ayuda. Y no olviden suscribirse si les gusta, pues, un poquito este tipo de contenido. Aunque yo no me dedico exactamente a hacer videos de Premiere. Pero bueno, hago más tips que tienen que ver con música en este canal. Y un poquito de inglés, como pueden ver, que estoy ahorita editando estas frases. Bueno, nos vemos en la próxima.